Cuando hablamos del calentamiento global y el cambio climático que afecta a nuestro planeta, pareciera que nosotros, enquistados en nuestros valles, en la profundidad de nuestros valles interandinos, enclaustrados en una carencia de acceso al mar, y muchas veces enclaustrados en la carencia de percepción y comprensión de los fenómenos mundiales, pareciera que cuando hablamos de estos fenómenos estamos hablando de cosas absolutamente extrañas a nuestra realidad. Lo que estamos construyendo es una ciudad absolutamente caótica y la ampliación de esa mancha urbana no solamente le está generando a los entornos periurbanos y rurales tremendos conflictos, particularmente de avasallamientos y de agresión contra las tierras agrícolas, sino que está generando una ciudad que está multiplicando los niveles de afección a todo tipo de enfermedades y cuyas estadísticas, me consta, se ocultan de una manera absolutamente irresponsable. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? ¿Qué tiene que ver la justicia con el cambio climático? ¿Qué tiene que ver la justicia con la falta de planificación y con la falta de implementación de políticas ambientales y de gestión ambiental desde las instancias de la sociedad civil y del Estado? Bueno, no debe haber seguramente un ámbito en el que con mayor brutalidad los derechos ambientales de los ciudadanos al ser violados no encuentran ni en las instancias administrativas que existen a nivel de la gestión descentralizada de los municipios y de la autoridad ambiental competente departamental que es la gobernación y del Ministerio de Medio Ambiente. Esta falta de aplicación de la normativa porque, y esto es muy importante, Bolivia tiene una de las ingenierías jurídicas ambientales más avanzadas del mundo. La ley 373, que ya tiene por lo menos tres décadas, está plagada de una profunda convicción respecto a que es la naturaleza precisamente una de las riquezas más importantes que los bolivianos debemos preservar porque esa es una de las más auténticas riquezas. No debe haber, no debe haber ya en Bolivia algo por lo cual, de lo cual pudiésemos sentirnos absolutamente orgullosos todavía sino es precisamente de lo que todavía tenemos como riqueza natural y como lo que todavía pudiese ser hacia adelante parte fundamental de nuestro desarrollo. Y en ese proceso, en esa instauración de una serie de normativas como la Ley de Medio Ambiente se han ido complementando, como la Ley 700, como la Ley Transitoria, la Ley de la Madre Tierra, como la nueva Constitución Política del Estado donde se le otorga a la Madre Tierra un carácter de sujeto jurídico y sobre la cual existen una serie de derechos que el Estado debe encargarse de preservar. Pero aquí surge una enorme dicotomía, una enorme irracionalidad en términos de correlato entre esa normativa y lo que verdaderamente sucede. Porque los ambientalistas, en nuestro caso, en 13, 14 años, hemos surgido no para defender simplemente a la Madre Naturaleza con un sentido romántico, no porque simplemente somos amantes de la belleza que esa naturaleza tenía en nuestro vallo o tiene en cualquier parte de nuestro país, no porque somos amantes, como alguna vez se puede escuchar, de los animalitos, de las mascotas o de los pajaritos, que sí lo somos, sino fundamentalmente porque nos interesa la salud del ser humano en su relación con la naturaleza. Y esa relación determina, como lo ha demostrado la propia pandemia, la posibilidad de que los seres humanos podamos, en determinados lugares, en una relación sana con la naturaleza, tener mejores niveles de vida. Los hospitales de Cochabamba están atiborrados de enfermedades gastroenterológicas, de enfermedades pulmonares, fundamentalmente porque las partículas que eleva el río Rocha en la atmósfera en épocas de estiaje o la laguna Laray son absorbidas por cada uno de los habitantes. Y eso está haciendo que no va a haber ciudadela de la salud posible o eficaz si es que no atacamos los verdaderos problemas. Y aquí hay una gran, gran, gran responsabilidad de la clase política, de los sectores dirigenciales, de los sectores de la sociedad civil organizada y fundamentalmente de quienes tienen la responsabilidad, según la propia ley, de implementar esas políticas. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas, responsable de esa administración, es quien debiera precautelar y tener todos los recursos necesarios, no solamente para tener un sistema de vigilancia, sino para atacar el verdadero problema, el verdadero enemigo del Parque Tunari. Y el verdadero enemigo del Parque Tunari no es el fuego, el fuego es una consecuencia, el fuego es una manifestación del verdadero mal. El verdadero mal es el tráfico de tierras y son las mafias de loteadores que han penetrado a todas nuestras instituciones. A todas, inclusive muchas de la sociedad civil. ¿Para qué decir de la gobernación? ¿Para qué decir de los municipios? Que incluso brindan y fomentan y gestionan una serie de beneficios para quienes de manera ilegal se van asentando en esas áreas. Entonces, esos niveles, y esta es una de las grandes preguntas que nosotros tenemos, esos niveles de responsabilidad de las instancias administrativas, que no cumplen su responsabilidad porque han sido absolutamente sometidas al poder económico de estas mafias. ¿Dónde el ciudadano puede encontrar en qué, qué es lo que el ciudadano, a qué puede apelar para que el incumplimiento de los deberes de los cochababinos y su falta de las instituciones cochababinos y su absoluta y total falta de interés de coordinación interinstitucional tengan efectos como los que tienen? ¿A quién podemos apelar? ¿A la justicia? Se supone que a la justicia. Y vaya que es absolutamente una tarea titánica el que algún ciudadano, pese a que precisamente es la ley del medio ambiente a la que le otorga al ciudadano una legitimación activa de poder denunciar sin ser víctima directa cualquier delito ambiental, se encuentran barbaridades como que hay fiscales que desconocen esa tecnicidad, entre comillas, jurídica. Mucho más aún, los municipios que rechazan memoriales, que rechazan denuncias.